en esta ocasión vamos a ver es la funcionalidad de agregar tabla mediante ejemplos esta funcionalidad la podemos utilizar en orígenes de datos web o también cuando nos conectamos a tablas de excel ahora yo tengo este ejemplo de cada una página wikipedia es ya esto parece un trabajo para la vieja confiable de la copa libertadores qué es lo que vamos a hacer vamos a copiarnos el enlace de esta página y pegarla en el power bi en la dirección url como es una página pública entonces puedo hacerlo de manera anónima vamos a ponerlo conectar y ahora en la navegación en esta primera vista vamos a ver que tenemos varias tablas que componen el apartado web la página web ahora también tengo la vista web para poder centrarme de una manera más cómoda los datos que yo requiero si leemos son demasiados tablas entonces para eso sirve esta funcionalidad mediante ejemplos vamos a buscar dentro de la página datos que nos pueden servir para representar la tabla que nosotros queremos utilizar en power bi por ejemplo voy a en este caso el año y tal como dice la funcionalidad es mediante ejemplos voy a poner algunos ejemplos buscando que esta funcionalidad me reconozca los datos faltantes y los llene por ejemplo en año puse 60 61 y ya llenó los otros años vamos a poner campeón y si le vemos estoy buscando en este caso otros tipos de datos que tengo aquí presentes entonces ahora está relacionando además de la información que lleno mediante ejemplos también las de las columnas contiguas si le vemos ya hizo un llenado de la información y además está quitando algunos datos que no nos sirven como esos encabezados como el que se copa de campeones de américa que a la final me hubiera tocado limpiar y eliminar esa fila e igual vamos a poner clubes participantes y también se hace el llenado de esta información entonces lo relaciona entre las tablas así ahora es mucho más fácil también realizar el resto de actividades de tele que me falta vamos a ponerle aceptar y dónde va a aparecer esta tabla acá en una carpeta que dice tablas personalizadas vamos a ver la vista de la tabla y lo componen los ejemplos que yo agregué voy a ponerle transformar datos y ya tengo la tabla presente acá en el power web y de esta manera sólo necesito hacer algunas funciones de tele gracias amigos fue asombroso esto fue todo por hoy esperamos en otra ocasión para más consejos de power y ahí